Ahora nos vamos a enlazar con Horacio Tobías, él es jefe de inversión de submarinos, ha estado siguiendo esta noticia durante los últimos días. Horacio, gracias por estar con nosotros y cuéntanos, se habló en la rueda de prensa, la Guardia Costera confirmó que hubo un problema con la cámara presurizada. ¿Qué te dice eso? Bueno, primero me habla de un grado muy alto de improvisación de este proyecto, la verdad que no esperaba esto. Sinceramente, en algunos momentos estuve mirando las connotaciones que tenía y la empresa aseguraba que había hecho análisis del casco y de la estructura en la NASA. Lo cual no habla bien de eso, no sé si es real o mentira, pero verdad que si esos ensayos, sé que después fueron los motivos de despido de uno de los jefes técnicos que no estaba de acuerdo con los ensayos que se hacían y eso trajo un poco de problemas internos dentro de la empresa. Es decir, creo que es un tema ya recurrente y que no tuvo solución al momento, pero más allá de eso, simples cosas como por ejemplo una sonogoya que puedan soltar desde el sumergible para que salga a superficie, dando una señal de SOS, este mini submarino o este mini sumergible no tenía, que es básico, básico para cualquier elemento que se va a sumergir, ser acompañado por algo que en la superficie pueda decir dónde está. Lo trajiste a colación, ¿crees tú que a partir de esto que acaba de ocurrir deberían haber más regulaciones sobre este tipo de naves, este tipo de expediciones? Sí, por supuesto, me llama poderosamente la atención que este artefacto sumergible no haya tenido que cumplir o si las cumplió, la verdad es que compromete a quien lo haya aprobado, porque sinceramente yo creo que si es una nave que está registrada en los Estados Unidos, la Guardia Costera o la Armada o algún instituto del Estado norteamericano tendría que haber supervisado, porque inclusive uno mismo, su propio carro es verificado técnicamente, está en condiciones para circular por la calle, no entiendo cómo este mini sumergible lleva personas adentro para hacer estas cosas en carácter experimental. Horacio, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y haber arrojado luz sobre esta implosión catastrófica al día de hoy, que es un trágico final a esta aventura para estos cinco tripulantes que esperaban ver el Titanic en el lecho marino. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias por haber estado con nosotros.